¡Odio al novio de Kitty! ¡Solíamos hacer todo juntas! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Y ahora estoy aquí sola! ¡Lucharé por nosotras! ¡Ups! ¡Oye Kitty, mira esto! ¡Bien hecho, Ivy! ¡Al diablo con esto! ¡Kitty, esto es para ti! ¡Oh, gracias! ¡Será mejor que la asegures! ¡Oh, rayos! ¡Esta vez vas a notarme! ¡Oye, Kitty! ¡Hola, Kitty! ¡Kitty! ¡Kitty! ¡Pero no puedo jugar uno sola! ¡Oh, eres linda! ¡Vamos a tomarnos una selfie! ¿Me dejó en visto? ¿Qué? ¿Sabes qué? Estoy harta. ¡Tengo confianza en mí! ¡Soy independiente! ¡Disfruto de mi libertad! ¡Y no la necesito! ¡Oh, eres tan lindo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Por qué no contesta? ¡Kitty! ¡Kitty! ¡Quiero mi regalo de vuelta! ¡Púdrete! ¿Ivy? ¿Y cuál es el plan del fin de semana? Bueno... ¡Hola, Ivy! ¡Te extrañé mucho! Yo también, ¿sí? Tengo un partido de baloncesto este sábado y luego iremos a la playa. ¡Oh, estoy tan triste! Terminé con Ed. ¡Soy tan feliz! ¡Te amo! ¡Yo también! Bien, me siento mal. ¿Kitty? Estará bien. ¡Oh, hora de una selfie! ¡Bonitas fotos! ¡Volveré pronto, ¿sí? ¡Ok! ¡Toma eso! ¿Y eso qué fue? ¡Toma aún más, tonto! ¡Te atraparé! ¿Dónde está? ¡Hola, Ivy! ¡Diablos! ¡Esto no ha terminado! ¡Esta vez ganaré! ¿Qué harás al respecto, eh? ¡Ups! ¡Estoy arruinada! ¡Kitty! ¿Qué estás haciendo? ¡I don't like, I don't like, I don't like your boyfriend! ¡He's so silly! ¿What were you thinking? ¿Where were you? ¿Where were you? When you chose him? ¿Where were you? ¿Where were you? ¿Where were you sleeping? That's insane, stop being so mean I don't like, I don't like, I don't like your boyfriend ¡De vuelta a los estudios, ahora! Oye, lo siento, nos metí en problemas Está bien, eres mi mejor amiga Hoy por la noche hay una fiesta ¿Vamos juntas? ¿Pit puede venir? Sí, seguro, vamos Vaya, es genial ¿Quieres bailar? Tal vez luego Ivy, por fin llegaste Vamos a bailar Bueno ¿Qué? No es justo Le daré una lección ¿Dónde está? ¿Mi padre? Soy yo, Kitty Kitty, ¿dónde está el fuego? Mira ¿Cómo? ¿Cómo pudo terminar conmigo? ¡Qué delicioso! Arreglaré esto Oye, voy por algo de tomar Hola, nena Te he extrañado tanto No, no Está sucediendo Hola Cometí muchos errores Pero ahora he cambiado Y solo quiero hacerte sentir especial ¿Sí? Vamos Pelea como un hombre Yo Tengo que irme No sabía que hacías Kung Fu Estoy lleno de sorpresas, nena Tiempos desesperados Medidas desesperadas Un momento Bueno Hola, Ivy Kitty Él está engañándote Pete es perfecto Busquemos en su auto ¿Se ve bien? ¿Tal vez aquí? ¿Esto es tuyo? ¿No? ¡Cómo pudo! Oye, nena Traje esto para ti ¿Qué sucede? Lo encontramos ¿Me engañas? No Mira Oh, bien ¿Está bien? ¿Por qué siempre haces esto? ¿Qué? Solo quiero ayudar Veamos Arruinaste mi cita Llamaste al loco de mi ex Arruinaste su camisa Y no sé qué más Está bien Lo siento Es que no estabas ahí Y te extraño mucho Oh, amiga También te extraño Haría lo que fuera por ti Tiene muchos Me gusta Lo sé Hola, amigo Hola, Kitty Hola ¿Qué tal te va con Leo? Bien Es muy lindo ¡Hey! ¡Hey! ¿Tú? ¿Qué estás mirando? ¿No entiendes? Debería suscribirte Para no perderte los videos ¿Leo? ¿Eh? ¿No entiendes? Buenas noches Gracias.